Música Hermanitos, bienvenidos a un nuevo video de velocidad ahorita me encuentro en KP Tuning y porque ustedes lo pidieron, bros vamos a hacer un jale el día de hoy del A45 AMG contra este Suprish que nos prestó Toyota la idea es básicamente calarlos más o menos que tal andan de diferente porque ahorita no tenemos el aeródromo entonces no podemos correr como tal entonces solamente podemos calarlos ver más o menos que tal andan los dos que tal responden tranquilamente vamos a hacer el rol entonces primero que nada, bros les quiero comentar que vamos a hacer una modificación muy chingona aquí en KP Tuning, miren nada más es una camioneta que vamos a restaurar porque la vamos a dejar como esta si hacemos restauración aquí en KP de autos antiguos vean nada más esta camionetita es la que es como queremos que quede esta se vende en KP Tuning la estamos vendiendo desde un cliente quiere 900 mil pesos entonces está súper chida la neta está muy chida también tenemos este X6 en venta está súper chingona 2016 la tenemos más barata que cualquier mercado libre y el A45 AMG que vamos a calar el día de hoy es este Jimmy ¿qué tiene este A45 AMG? hay muchas cosas hay muchas cosas wey, este A45 AMG no es cualquier A45 AMG solo hay 4 en México así ese Yellow Edition está que te cagas tiene muchos detalles en amarillo como lo es el alerón como es el contorno de los rines si abres la puerta tienes todo vean el AMG es en amarillo los asientos son como unos super deportivos increíbles, impactantes me fascinan estas en las rejillas en amarillo y el Alcántara se pedorreó hace rato veanlo por dentro la neta está poquísima madre todo detallado en amarillo Yellow Knight Edition así lo pueden buscar no sé si lo alcanzan a ver o no entonces bro la comparativa de hoy está interesante wey porque tenemos un motor 4 cilindros contra un 6 en línea estos 4 cilindros también en línea pero este es un motor AMG armado en la fábrica AMG no es como el 43 o el 35 AMG que son coches que no son son supuestos AMG no se arman en la fábrica AMG estos si llevan la firma de un ingeniero alemán o un ingeniero de la fábrica AMG y pues wey en cuanto a interiores la neta creo que la 45 AMG se lo lleva pero de super calle o sea vean la calidad de los materiales en la puerta tienes un sistema de carma de cardón tienes un volante muy perro tienes una palanca muy chida muy barrigada tienes unos botones muy chingones tienes un botón muy verga unos botones muy verga que tal la descripción pero no eso no lo encuentras ni con salomondrin ah verdad 4 cilindros lo amo no la verdad son 4 cilindros muy divertidos fue el 4 cilindros más rápido del mundo stock no ya no quien le gana el 718 el Kaiman otro pedo pero me gusta más este que el Supra es una wey 381 caballos cuanto cuesta nuevo este 1.200 1.200 entonces es una comparación muy chida dejen aquí en los comentarios cual les va a gustar más vamos a dar el rol vamos a calarlos Jimmy se va a llevar el A45 yo me voy a llevar el Supra vamos a divertirnos pero primero unas tomas wow ¡Suscríbete al canal! 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 Lo más bonito es el A45, hermanitos ya venimos acá para cargar los coches, el A45 y el Supra, pero lo bueno es que Morsa se puso su casco porque la protección es primero. Güey, hay que asegurar el rostro, hermano. El rostro, cualquier cosa ya no te pasa ni. Estás al cien. Al cien de cualquier puta. Un coche cabrón y literalmente no traemos la puta ya, parece que estamos atravesados en la puta calle. ¡Cállate! Hija de tu puta madre. Güey, no, no. Todo fue por el conectar el teléfono de Enrique. Güey, la llave. No trae la llave. Se matagó, güey. Ah, es como que chocamos. ¿No tratías tú? Sí, güey, la tengo yo. ¿Ya está? Aquí está. Con razón no se conectaba. No mames, qué puta mierda. Aparte toda la gente es súper intensa y te empieza a tocar y la chingada. Güey, qué puta mierda, güey. Y fue así como, no, la llave. Pero ¿sabes qué? Lo único bueno es que se conectó y que también ensuciaste tu cristal. Ah, y acaban de lavar el coche. Estuvo cagadísimo eso los dos. Güey, y yo, la llave. Aparte, güey, la posibilidad de que decidas apagarlo, güey. Güey, solo porque no se podía conectar el chingado teléfono. Pero era por eso, yo creo. Sí, güey. Y cuando queríamos arrancar no estaba la llave. Lo bueno es que Jimmy la traía, güey. Güey, qué cagado estuvo eso. Literalmente yo de que, güey, lo apago y de repente... No mames, no mames, la llave. Aparte quedamos atravesados. Cagadamente yo la traía, güey. Imagínate que se hubiera quedado allá. Te hubieras quedado. Y estabas mentándome la madre. Es como que chocamos. Enrique, no más que para el jale, por favor. No se te olvide apagar el aire, cabrón. Oye, tranquilo, viejo. Drip, drip. Agarra toda la florita del drip. Güey, no tengo nada de llantas. Están lisas, literal. Como tus nalgas. Ay, no tanto. Ay, puede que sí. Ay, puede que sí. Ay, puede que no. Güey, la neta es que este coche, o sea, si fuera convertible, güey, sería mucho más chingado. Entonces, güey, literalmente se siente, cuando vas con los pocos, a veces se siente como si fueras con un coche convertible. Ya sé, güey. Te da la sensación, ¿no? O te debería, por lo menos esto, que a lo mejor fuera rígido, pero te debería dejar quitar el techo. La neta sí se hubiera rígido. Toyota si hubiera puesto el techo removible, tipo los Corvette, ¿no? Sí, como los Corvette, sí. Y que lo guardes en la cajuela, pero... Porque aparte en la cajuela tiene un muy buen espacio. O sea, sí lo podrías guardar fácilmente, aparte de que traes un jale contra ese cabrón que va en infinito. A la verga. A la verga. ¡Jaime! Pero pasando el toque, ¿no? Primero 30. Pasamos, pasamos, pasamos. Primero 30. ¡Adiós! No mames, le hicimos popó, güey. Güey. Güey, es que yo siento que estos son esos coches engañosos, que no suenan mucho. No son muy ruidosos, pero andan duro, güey. Que se anda bien, sorprendido. ¡Ay no, Jimmy! ¿Qué se cedió? ¡Jimmy era salido en drive! ¡Tres, Jimmy! ¡Tres! Es que en el video cuando Enrique estaba grabando con el R8, los primeros jales, fuimos a grabar un jale con Jimmy, que traía el RC7. Con el Audi, con el R8 no. O sea, el RC7 parecía que se quedaba parado, entonces traíamos esa burla de que ¡Jimmy! ¡Tres, Jimmy! Sí, la que aceleró. Una, dos, tres. Y parecía que él no aceleró. Y ahora está en la misma historia. ¡Tres, Jimmy! ¡Tres, Jimmy! Pues bueno, bros, vamos a hacer el de ceros. ¡Dale! ¡Va! ¿Listo? ¡Vito! ¡El champulineón! ¡No! Güey, pero sí nos va a ganar, porque esa madre se agarra muy cabrón con el lunch. Sí, bro, la realidad es que de cero sí nos va a ganar, porque él sale primero y yo no traigo nada de llantas, y aunque las trajera, creo que sí me quedaría. No, pero, güey, aún así la salida estuvo pésima. Sí, siento que sí puede estar muy parejo. No, es que no tengo nada de llantas. Salimos mal, salimos mal. No, además me quedo, cabrón. Te lo juro, me quedo. O sea, le hice sin lunch y me quedo así 15 minutos. ¿15 minutos? Güey, literal 15 minutos. Se quedó 15 minutos. Ya unas 10 casi nos alcanzamos. Qué bonito truena esa madre. Bros, pues ya quedó el jale. No sé cómo lo vieron. La neta no tiene nada de llantas. Mira, no estoy inventando, güey. No estoy haciéndola a la Simona, güey. Vean nada más. Güey, no tiene nada de llantas, no se alcanzan a ver. Nada, nada de llantas. El Supra, literalmente de ceros este coche no tenía oportunidad. Porque de por sí, bueno, con todo y llantas, yo creo que sí ganaría. El A45 sale muy duro. ¿Pero cómo sentís? Por la tracción integral. Güey, de Roll es un poco lento, el turbo tarda un poquito en inflar. Pero de cero y el launch control de este coche está increíble. Sí, perro. Y sí, literal así fue el jale. De Roll sí le ganamos y nos fuimos, despegamos. Como vieron, también es por la aerodinámica, güey. Está muy perra. Ah, sí. No, güey. Pero la neta sí, de Roll sí, el Supra sí está mucho mejor, la neta. Y de ceros está mejor el A45 AMG. Yo creo que en pista el A45 AMG creo que sería un poco mejor. Pero quién sabe, eso se tendrá que probar. A lo mejor estoy equivocado. Pero bueno, bros. Así las cosas. Así los videos. Así, Jimmy. Síganos en KP Tuning, bros. Y les hacemos repros, modificaciones, metanol, turbo, lo que ustedes quieran. Sigamos las rompiendo, sigamos siendo. Morza, di algo para el canal. Hola. Los quiero, suscríbanse, compartan, los amo. Bye.